Bienvenidos y bienvenidas al debate de la tercera Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón con las tres candidatas que optan a la coordinación para los próximos tres años. Todas ellas ocupan ya el lugar que les ha correspondido en el sorteo realizado hace unos minutos. Bienvenida a todas. Arrancamos con una presentación de sus candidaturas. Conocen que tendrán dos minutos cada una y tras el sorteo realizado previamente en primer lugar es el turno de Echazo Cabrera, candidata a la coordinación por Primavera Morada. Muchas gracias Ana. En primer lugar agradecer a todas las trabajadores y trabajadoras de Podemos Aragón que hayan hecho posible este debate y sobre todo sumarnos también desde Primavera Morada un abrazo unánime por estos momentos de pandemia que vivimos. Primavera Morada surge del debate, surge de la reflexión y surge del encuentro. Llevamos más de un año trabajando en un Podemos que queremos y llevamos haciéndolo desde la unión y la fuerza de saber que sí se puede. Pero ahora en este momento de pandemia tenemos que saber que hay que reconstruir y eso lo tenemos consciente tanto en nuestros documentos que han sido elaborados de manera colaborativa como en nuestros debates. Hay que reconstruir a la interna, hay que saber que las bases son lo fundamental que tenemos en Podemos. Los círculos son la base fundamental de nuestra organización y también hay que reconstruir con los movimientos sociales, la palanca de cambio que ahora mismo tiene que existir también por parte de esta sociedad. Una sociedad que nos está diciendo que sí se puede pero que realmente debemos de hacer las cosas de otra manera. Hay que tender puentes a la externa y hay que tenderlos con organizaciones hermanas. Por lo tanto tenemos y sabemos que ahora mismo es el momento de la reconstrucción, es el momento de poner la vida en el centro, de poner las personas en el centro y eso lo ha dicho siempre el movimiento feminista. Hay que reivindicar un modelo de cuidados y el cuidarse desde dentro, el escuchar, la transparencia, todo lo que podemos ha supuesto siempre, es ahora cuando más que nunca lo queremos reivindicar desde Primavera Morada. Yo soy Chaso Cabrera, soy psicóloga sanitaria, soy también portavoz en las Cortes de Aragón de Sanidad y pertenezco al círculo de sanidad prácticamente desde su arranque, desde su inicio y allí hemos podido debatir muchísimas veces sobre lo que supone una sanidad pública que ahora más que nunca tenemos que defender desde nuestra organización para así, solo así, ser fuerte dentro de las instituciones, una vez más y siempre mil pies en la calle y uno dentro de las instituciones. Muchas gracias. Muy bien, le han sobrado 10 segundos. Ahora es el turno de Lorena López, candidata a la coordinación por Unidas Fuertes y Plurales. Adelante. Gracias, me sumo al agradecimiento y Chaso. Y bueno, nosotras desde Unidas Fuertes y Plurales sabemos que existe un modelo alternativo común para Aragón, de regeneración, más democrático, entre todas las personas que formamos parte del proyecto de Podemos. Queremos mejorar la forma de organizar el partido y de hacer de Podemos una opción ganadora. Para eso necesitamos más apoyos y una mayor relación entre nosotras y la gente local. Queremos una alternativa de equipo, inclusivo, cooperativo y plural. Es necesaria esa pluralidad para tener una formación fuerte y sólida. Venimos con mucha ilusión y con ganas de trabajar para ser mejores. A través de estas ideas puestas en común, el compañerismo y la cooperación de la pluralidad del partido. Queremos la unidad, el entendimiento de todas las partes que componemos Podemos. Proponemos una verdadera renovación y alternativa, no solo de personas, sino de la forma de hacer política y organizar el partido. Más transparente, más transversal, horizontal y de verdadera participación ciudadana. Toma de decisiones colectivas, cooperación e ilusión de la militancia y una mentalidad constructiva. El alimento de Podemos sigue proviniendo de la sociedad civil, de los movimientos sociales y por eso es imprescindible reactivar los círculos y la participación de Podemos en todos los ámbitos de participación ciudadana. No solamente mirando a la interna, sino a la externa, en los asuntos de distrito, en los barrios, en todo el territorio de Aragón. Somos un partido unido, con nuestras diferencias, pero el objetivo es común. Debemos reactivar el diálogo y los círculos, la participación colectiva y democrática y mayor transparencia. Me acompaña gente con experiencia en la militancia, concejales de pequeñas poblaciones y miembros activos de círculos y compañeras que han participado también en el Consejo Ciudadano. Muy bien, muchas gracias Lorena. Ahora llega el último turno de presentación para Maru Díaz, candidata por Un Podemos Contigo. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, sumarme al agradecimiento a la gente de Podemos Aragón que ha permitido que podamos tener este debate y también un cordial saludo a todas esas personas que han sufrido fallecimientos o perdidas por el COVID. ¿En qué consiste Un Podemos Contigo? Un Podemos Contigo es una candidatura que busca construir relevos para el partido desde la experiencia y la renovación, aunando lo mejor de lo ya aprendido con aquello que nos queda por aprender, introduciendo la ilusión de gente nueva. Una lista asentada en el territorio. Y asentarse en el territorio no es simplemente provenir de distintos círculos que también, sino de haber sido lo suficientemente valiente como para dar un paso adelante y atreverse a hacer política en lo local. Sabemos que Aragón es complejo y es un sitio difícil donde hacer política en lo local. A veces tiene mucho mérito y cuesta mucho. Por lo tanto, es una candidatura de gente que conoce las necesidades del territorio, que las ha vivido y además que se ha atrevido a dar ese paso adelante. También es una candidatura en la que somos conscientes que vienen momentos complicados y que la pandemia ha acelerado muchos de los retos que como sociedad tendríamos que afrontar y además lo que ha hecho es todavía aumentar más las desigualdades que vivimos. Ante esos momentos complejos, si en algún momento tuvo sentido la herramienta Podemos, es para situaciones como estas, en las que nos tenemos que demostrar más que nunca útiles para la ciudadanía, útiles para la gente, para la mayoría social y para el interés general. Y para ser útiles para la gente hacen falta dos claves fundamentales. Una, una militancia activa y comprometida, implicada en los barrios, que sea nuestra piel, nuestros ojos, los pasos que acompañen a la gente, nunca que suplan su papel. Y por otro lado, necesitamos demostrar que somos capaces de hacerlo distinto. Y lo estamos haciendo. Estamos demostrando que la crisis anterior fue una estafa y que se podían aplicar políticas distintas. Necesitamos defender los derechos conquistados y atrevernos a conquistar derechos nuevos. Y para eso es fundamental tener una militancia activa, un partido fuerte y cohesionado y apoyando a las instituciones, ocupando todos los espacios en los que estamos. Muy bien, también le han sobrado diez segundos. Tras las intervenciones de las tres candidatas, llega el turno del bloque político. Cada candidata tendrá tres minutos. Recordamos, además, habrá un turno de réplica para cada una, de dos minutos, del que podrán hacer uso en una o en dos intervenciones. En esta ocasión, la suerte le ha otorgado el primer turno de palabra a Lorena López. Cuando quieras. Gracias. El asamblearismo de base y la toma de decisiones en los distintos territorios. Lamentablemente, esos círculos han ido perdiendo poco a poco actividad. Y con ello, la magia de la pluralidad de las gentes y la diversidad de opiniones y razonamientos. Y así ha dejado de ser novedoso y de base. Siendo nuestra pretensión recuperar aquel ideal que fue y nunca dejar de ser. Nuestro documento político está basado en los valores de igualdad, democracia y feminismo. Apostamos por una estrategia económica basada en el modelo sostenible, de transición económica, de I más de más I, autónomos, pequeñas empresas y emprendedores. Economía solidaria y colaborativa, una recuperación y una diversificación de capacidades productivas del medio rural. Planteando alternativas económicas como una transición agroecológica y energética y el desarrollo de una economía sostenible. Mantenemos la lucha contra la precariedad, el desempleo, la desigualdad entre géneros y por la inclusión de jóvenes y mayores de 45 años en el mundo laboral. Apostamos por la creación de una banca pública aragonesa que proyecte estrategias de mejora de la economía de los aragoneses. Luchamos por unos servicios públicos y de calidad, un transporte público que atiende las necesidades del ámbito rural, junto con la educación y la sanidad. Con políticas medioambientalistas respetuosas con el entorno, apostamos por rebajar las emisiones, una reducción de consumo de plásticos, un transporte sostenible y modelos de gestión respetuosos con el medioambiente. Otorgamos la importancia que merece también la memoria histórica, apoyando la creación de un banco de ADN y la oficina de memoria histórica, impulsando también las subvenciones y demás partidas y facilitando el acceso a los documentos judiciales que dependen del Gobierno de Aragón. También con unas políticas por el bien común, nuestra organización canaliza la demanda de los ciudadanos dando voz y voto. Queremos la unidad en todas las luchas porque es el único camino para asegurar los derechos sociales y laborales. Podemos es un medio y por eso debe estar presente en cualquier espacio de deliberación para mejorar la calidad de la vida de la gente, apostando por activar las alianzas municipales, autonómicas, especialmente en el medio rural, con especial apoyo a nuestras concejalas del cambio y alcaldesas y círculos en municipios pequeños. Sabemos que la unidad de la pluralidad es imprescindible para hacer un frente común más fuerte. Ofrecemos un plan estratégico, participativo, territorial que defienda una agricultura y una ganadería sostenible, la defensa y la protección del patrimonio cultural y una nueva cultura del agua, entre otras. Queremos un Podemos-Aragón unido, que sea transversal y transparente, fuerte, que eleve las políticas concretas y que reflejen el futuro que queremos. Y plural, con fuerte implicación municipal y comarcal del Aragón rural, con atención específica en la capital y que trabaje con fuerzas hermanas y movimientos sociales reforzando el trabajo en equipo. El documento político de Un Podemos Contigo tiene tres ejes fundamentales, tres ideas fuerza que creo que son las que vertebran las páginas que componen nuestro documento y nuestra apuesta. Por un lado, la primera de las apuestas es que entendemos que en la política, en el momento actual en el que vivimos, en el que incluso el eje democrático está siendo cuestionado por fuerzas totalitarias que proponen respuestas fascistas, es fundamental en este momento que la política de izquierda se ocupe todos los espacios posibles. Ocupando todos los espacios posibles quiere decir que seremos capaces de no dejar a nadie atrás en los barrios, en las calles, pero también en las instituciones, también en esos gobiernos que son capaces de cambiar y de mejorar la vida de la gente a base de leyes y decretos. Partimos de la base de reconocer que hubo un error histórico no entrando en el gobierno las elecciones anteriores, un error que el propio Pablo Iglesias reconoció en su libro Nuda España. No fuimos capaces de apostar por ese capital que significaba los cambios y no intuimos las limitaciones que tiene el Parlamento para ejecutar las políticas. También compartimos la idea del acierto de haber entrado a gobernar en Aragón. No hay más que ver cómo se está gestionando esta crisis en aquellos ayuntamientos o en aquellos gobiernos que depende su voto de Vox, como es el caso de Madrid o en el caso de Andalucía que la propia mesa de reconstrucción la lidera Vox. Fue un acierto en Aragón apostar porque la ultraderecha no entrara en el gobierno y no tuvieran fuerza ni influencia para hacerlo. También somos una candidatura que entiende que la política es un ejercicio de convencer y no simplemente de vencer. Y para convencer, bueno, tiene que estar dispuesto a convencer a aquellos que piensan distinto en todos los espacios, en las calles, en las instituciones y también dentro de los gobiernos. El ejemplo más claro ha sido el ingreso mínimo vital a nivel estatal. Hemos conseguido no solo aprobar una ley, sino convencer de la idoneidad de esta política. También defendemos que el objetivo no puede ser simplemente blindar los derechos conquistados, que ya están y que sí que tenemos que defenderlos, sino que tenemos que ser capaces de sembrar aquellas semillas que hablarán de los derechos a conquistar en los próximos diez años, siendo más audaces, introduciendo debates, como nos atrevimos a introducir hace años el de la renta básica y ahora se ve abierto, o como nos estamos atreviendo a introducir en temas cruciales como la digitalización, como la puesta por el medio rural o como un feminismo más transversal. Tenemos que atrevernos a ir un paso más adelante. Y por último, de las ideas políticas, tenemos que fomentar el carácter popular de nuestra organización. Podemos nació con una fuerte vocación popular, somos la gente. Y eso nos exige como formación estar dispuestos a estar abiertos, implicados, escuchantes, con otras formaciones políticas, con movimientos sociales, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Nos toca ejercer y favorecer todavía más ese carácter popular de la formación, escuchar a la gente, acompañarla y ser altavoces de ese interés general que se está poniendo en disputa. Estas son las tres ideas principales del documento Un Podemos Contigo. Y por último, el turno de Itasol Cabrera. Muchas gracias. Nuestro documento político no es solo un documento político, también incluye una parte ética, porque creemos que ahora más que nunca es fundamental poner en relieve y poner de manifiesto que los cuidados son fundamentales, no solo a un nivel general, no solo en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, sino también en nuestra organización. Ahora mismo vivimos tiempos muy inciertos y vivimos momentos de esa incertidumbre y también de peligro, por decirlo de algún modo. Pero más que nunca es fundamental defender la dignidad de la gente. Y con esto hablo de defender el pan, el techo y el trabajo. Cuestiones fundamentales. Más que nunca cobra sentido nuestro programa electoral. Ahora tenemos que defender ese Podemos que se presentó a las instituciones, pero que también sigue teniendo el foco en las calles, el foco en los movimientos sociales y el faro que nos guía siempre desde donde estemos y hacia donde vayamos. A mí me gusta cómo Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno, está gestionando esta crisis y lo está haciendo marcando la agenda del Gobierno central. Está diciendo que gracias a Unidas Podemos estamos logrando muchísimas cosas. Estamos logrando ese ingreso mínimo que es vital. Estamos logrando poner en marcha estas leyes tan fundamentales como la de la infancia y vamos a poder poner también en marcha una ley que es la de la eutanasia. Creo que es básico y es muy comprensible por todas que Podemos debe de estar en un Gobierno para algo. Debe ser útil y debe ser esa palanca de cambio. Podemos no solo estar en el Gobierno. Podemos tiene que estar en el Gobierno de Aragón gobernando. No puede solo estar acompañando a diferentes fuerzas. No puede marcar la agenda del Partido Socialista ni el Partido Aragonés. Podemos debe marcar la agenda, debe estar por algo aquí también en nuestra comunidad autónoma. Y eso es lo que defendemos desde Primavera Morada. Porque el posicionar la vida en el centro es contar con la gente, es hablar de pan, techo, comida y solo así podremos hablar por lo tanto también de un trabajo digno y de dignificar a toda la gente que componemos no solo esta organización sino más allá. Necesitamos marcar políticas fuertes para que esta Primavera pueda ser realmente demorada. Muchas gracias. Ahora llega el turno de réplica. No sé si alguna tiene directamente... Maru levanta la mano así que si le pasamos el micro empieza ella su turno de réplica que son dos minutos. Así que cuando quieras ya sabes que puedes repartirlo en dos ocasiones o utilizarlo todo de una vez. Perfecto. Si yo no puedo estar más de acuerdo con la propuesta de que Podemos tiene que estar en los gobiernos para hacer cosas, lo que me llama la atención es que compañeras de la organización no vean qué cosas se están haciendo. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El Pacto del Agua Actual que determinó todo lo que ha pasado en la política hidráulica de Aragón se firmó en 1992 y no se había revisado. Había habido una mesa de agua de postureo que seguía imponiendo los modelos de los embalses y de los pantanos. Hemos conseguido en el primer año de gobierno que tres meses antes de que por fin el Tribunal Supremo echara para atrás el embalse de Vizcarroes fuerzas políticas pantaneras como habían sido el Partido Socialista y el PAR votaran en contra de estos embalses. Y hemos conseguido además por primera vez después de 30 años de política hidráulica en Aragón que haya una mesa del agua de mediación donde se puedan sentar incluso los agentes implicados. Se ha dado una vuelta radical a la política del agua en Aragón. Lo mismo que ha pasado con las depuradoras frenando todas las depuradoras construidas y empezando a construir otras nuevas. O lo mismo me ocurre con los purines que hemos hecho el primer decreto de purines que prohíbe que se pongan granjas de purines en zonas saturadas porque es un riesgo para nuestra comunidad. Claro que se están haciendo cosas que marcan la agenda política. Tenemos que hacer muchas más. No pongo ninguna duda. Pero se están haciendo cosas fundamentales. Y añado una tercera y con esta ya termino. En las Cortes de Aragón cuando éramos oposición presentamos una ley de cambio climático que nos tumbaron el resto de fuerzas. Una ley que no se nos dejó ni debatirla. Bueno pues hemos conseguido ponerla en marcha en el gobierno por esta capacidad también de convencer al adversario. No solo tenemos que vencer. Tenemos que convencer. Y qué mejor demostración que vamos a sacar adelante una ley de cambio climático porque hemos sido capaces de convencer a la oposición de la idoneidad de esta ley. Ha utilizado un minuto y medio así que le quedarían 30. No sé si alguna de las dos pues damos paso al chazo. Cuando Podemos Aragón formamos parte de esa oposición. En la legislatura pasada ya éramos 14 diputadas y diputados obteniendo por lo tanto los mejores resultados en 2015 de todo el Estado español por parte de Podemos Aragón defendíamos la subida del ingreso aragonés de inserción y lo hacíamos de manera considerada y rotunda cuando llegaba la época de presupuestos. Eso es también hacer política desde la oposición. Y hemos logrado como organización cuestiones tan dignas como estas. Y eso supone llenar la nevera de las y los aragoneses. Y es lo básico y lo fundamental ahora mismo que estamos viviendo una pandemia. Cuando Podemos ha llegado al gobierno este ingreso aragonés de inserción se ha quedado atascado. Podemos no ha tenido rasmia para marcar esta agenda en el gobierno. No se ha aumentado ese ingreso aragonés de inserción que ahora mismo es lo fundamental y lo importante. Defender la vida de las y los aragoneses. Por lo tanto yo llamaría un poco al respeto de muchos concejales, de muchas concejalas que están arriesgando a veces su vida a base de pintadas que le hace la oposición, a base de pintadas que le hace también los gobiernos fascistas que han ido avanzando también en nuestra comunidad autónoma. Y llamaría a la sensatez de poner en el centro las cuestiones más importantes que son. Podemos perdió nueve diputados en las Cortes de Aragón. Hemos perdido ayuntamientos del cambio como el de Zaragoza, el de Zaragoza en común. Por lo tanto ahora más que nunca toca reconstruir no solo la organización sino también reconstruir todas las alianzas para la unidad de la izquierda que es más necesaria que nunca. Aún no ha intervenido Lorena en este turno de réplica así que le corresponde comenzar. Por mi parte yo no tengo ninguna réplica. ¿No? Vale. Pues entonces a Maru le quedan 30 segundos y a Echazo le quedan 40. Así que comenzamos con... A mí me llama la atención que cuando digamos cosas importantes parezca que el agua no es importante en Aragón. Que ya me llama la atención porque yo creo que si ha habido una batalla hegemónica en nuestra tierra ha sido por la defensa del agua, por la defensa del medio ambiente y en medio de una pandemia mundial que se ha demostrado que es culpa de zoonosis que se producen por el cambio climático. A mí sí que me parece un tema importante. Pero ya que hablamos del ingreso aragonés de inserción fuimos la primera comunidad autónoma que prorregó directamente el ingreso aragonés de inserción durante todo el estado de pandemia para que 17.000 perceptores no tuvieran ni tan siquiera que pedirlo y pudieran disfrutar de él. Incluso antes de que se aprobara el ingreso mínimo vital el ingreso aragonés está por encima y se le ha pagado a todo el mundo. Muy bien, ya ha hecho turno de sus 30 segundos. Damos margen de unos cuantos segundos para poder acabar ideas. Les avisamos cuando quedan pocos segundos para acabar. Hablar del agua en Aragón también es hablar del impuesto de contaminación de las aguas donde nuestra gente ha estado en las calles defendiendo esa derogación de un impuesto injusto y Podemos no ha sido reflejo de ello en las instituciones. Hay que marcar y cuando digo marcar agenda es estar en los gobiernos por algo. Cuando hablamos del agua también estamos hablando del impuesto de contaminación de las aguas y cuando hablamos del ingreso de aragonés de inserción lo que me refiero es el aumento que todos los años habíamos logrado desde la oposición y que ahora mismo al llegar en el gobierno se ha estancado. No podemos ser un gobierno que se estanque, no podemos ser un gobierno donde esté Podemos por estar. Tenemos que ser un Podemos que gobierne también. Pablo Iglesias lo está mostrando a nivel estatal y está marcando la agenda del Partido Socialista. Esta pandemia no hubiera sido igual, hubiera sido mucho peor sin ese vicepresidente en el gobierno. No sé si Lorena quiere hacer algún apunte, pues pasamos al bloque de feminismos. Damos por finalizado el bloque político. En esta ocasión seguiremos la misma dinámica que en el anterior. Tres minutos de presentación y dos de réplica para cada una. En esta ocasión la primera intervención le corresponde a Maruia. Desde un Podemos contigo, en el documento feminista creemos que hay dos claves fundamentales para entender el feminismo en los momentos en los que estamos. Una de ellas está clara y es la tolerancia cero hacia el machismo. El feminismo como ese eje transversal que tiene que vertebrar todas nuestras políticas, las que llevemos a cabo desde los gobiernos, las que seamos capaces de aplicar en cualquier institución en la que estemos. Es fundamental que el feminismo no sea un área más, sino que sea el área y el color con el que se miran cada una de las políticas públicas que se llevan a cabo. Pero sería poco honesto por nuestra parte como organización hablar simplemente del feminismo como políticas públicas que vamos a poner encima de la mesa, porque necesitamos feminismo a la interna de la propia organización. Si hay algo transversal en nuestro mundo es que el machismo y los micromachismos atraviesan a todas las organizaciones políticas, también a la nuestra. También en los espacios en los que nos vamos a enfrentar en la política son machistas. Incluso en los espacios internos de nuestra organización hay dinámicas machistas. El gran reto, y a mí me alegra que estemos discutiendo tres candidatas, porque creo que en esto podemos casi comprometernos públicamente, es introducir esos nuevos feminismos como forma de hacer política, en el que la escucha, en el que la sororidad, en el que no solamente la lógica de la competitividad se impongan en una nueva forma de introducir liderazgos femeninos, portavocías feminizadas, más pluralidad en la política o espacios de conciliación. Y por último, y creo que también es importante, hay un debate importante en la organización en torno a, y en el feminismo, en torno a qué significa ser mujer y quién tiene que tomar la palabra en estos momentos. Y a mí me alegra el lema del orgullo de este 2020, porque es Mujeres LGTB. Creo que es fundamental también que como organización nos atrevamos a tener esos debates, quiénes son las mujeres que hablan en nombre de quién hablan, quiénes van a poder ocupar ese papel, y creo que tenemos que tener un debate en torno a la política queer, en torno a la transexualidad, y que no solamente quedarnos en un feminismo más tradicional, sino atrevernos a introducir políticas LGTBI. Por eso creo que es fundamental en nuestro documento dos apuestas que van a ponerse en marcha si al final gana nuestro documento. Uno es el Observatorio Feminista y LGTBI, que se ponga en marcha en Podemos Aragón, para vigilar lo que hacemos sin darnos cuenta entre nosotros y nosotras, y por otro, una intersectorial feminista que de manera continua y de manera transversal vele para que las políticas que se debatan tengan esa mirada morada que tanta falta le hace a nuestro país. Siguiente turno, Itxaso Cabrera. Desde Primavera Morada presentamos un documento que apuesta por un feminismo transformador, que no apuesta por ese feminismo que muchas veces es complaciente y que parece que se liga a las políticas del Partido Socialista. Hemos visto cómo en esta semana se ha cuestionado esa lucha tan necesaria que es la de la gente trans, que casi se equiparaba a una política fascista o la del autobús de Acteoír. Y creemos realmente que ahora hace falta más que nunca un feminismo que sea útil, un feminismo que hable de la mujer en su plena diversidad, de la prostitución, de las mujeres racializadas, de las mujeres diversas, de las mujeres migrantes, de las mujeres LGTBIQ+. Somos muchas, hay mucha gente en nuestra organización que está defendiendo este tipo de feminismo. Tenemos un faro, un faro morado que ha estado en las calles, que ha estado radiante todos los 8 M's. Y por lo tanto creemos que podemos, debe de ser también, dejarse impreznar por ese faro morado que ha estado en las calles y que un poquito debe de llegar a las instituciones. No debemos de acaparar los movimientos sociales, sino que debemos de dejar acapararnos por ellos y así serán unas políticas que realmente defiendan a las mujeres y posicionen la vida en el centro. Porque no hay nada más radical que defender la vida. Y eso es lo que nos está marcando el movimiento feminista, que también defiende una economía que sea sostenible, que también defiende esos cuidados tan necesarios. Ahora más que nunca con ese reparto de tareas, con ese reparto de responsabilidades. Y eso yo también, evidentemente, lo quiero para mi casa, lo quiero para mi organización, lo quiero para Podemos Aragón. Y más que nunca ahora mismo debemos de reconstruir más que nunca una organización que sea feminista, que escuche, que cuide, que comprenda, que hable. Eso ha faltado en Podemos y eso, feminismo, no puede pasar por alto nuestra organización. Más que nunca, yo que me considero abiertamente feminista, creo que mi organización y quiero que mi organización también lo sea. Muy bien, le queda un minuto, pero pasamos a Lorena. Cuando quieras. Gracias. El horizonte al que esperamos llegar es despaticalizar las instituciones, la educación, los cuidados, la sanidad, para librar el papel de la mujer en la sociedad establecida. Para hablar de pueblos vivos necesitamos una proyección económica municipalista, con perspectiva de género como punto clave para fijar la población en el territorio rural. Defenderemos y protegeremos la libertad y la autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad sobre la maternidad, poniendo especial atención en las familias monomarentales. Proponemos una educación sexual en todo ámbito educativo, para lo que son imprescindibles campañas de sensibilización y mecanismos de formación. Violencia ante la violencia machista, tolerancia cero. Se pretende contar con todos los grupos políticos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, asociaciones, instituciones políticas y públicas. Es imprescindible aumentar el presupuesto destinado a la protección y cuidados de las mujeres que lo sufren y lo han sufrido. Las mujeres migrantes requieren contar con servicios específicos de mediación intercultural en todos los organismos oficiales, centros de salud, escuelas. Debemos contribuir con la erradicación de la trata de mujeres con cualquier fin, incorporando medidas de protección y persecución, así como la colaboración con las distintas asociaciones y observatorios para la lucha contra la explotación del cuerpo de la mujer. Debemos ampliar y complejizar la mirada feminista respecto a la desigualdad con los ejes de la diversidad sexual y de género. Las reivindicaciones feministas se entrecruzan con las de las personas LGTBIQ+, teniendo a su vez cada uno necesidades propias. Consideramos necesaria la alianza entre ambos movimientos, teniendo cada uno su esfera propia. Por ello, es necesaria la creación de un grupo de trabajo propio para el colectivo LGTBIQ+. Debemos garantizar la participación de todos los colectivos, además de trabajar conjuntamente con el IAM, la Casa de la Mujer, las coordinadoras feministas de las tres capitales y todas aquellas organizaciones aragonesas con larga trayectoria feminista. Además, debemos fomentar un espacio virtual que favorezca la publicidad y el contenido de todas las actividades y avances feministas y LGTBIQ+, tanto del partido como de otros colectivos, militancia y demás instituciones. Debemos también, ante la nueva normalidad post-COVID, crear mecanismos para analizar la repercusión económica de conciliación, las violencias machistas y la sobrecarga de los cuidados sobre las mujeres. Muy bien. Comienza el turno de réplica. No sé si alguna de las dos tiene algún interés principal. Es que creo que en esto, más que replicarnos, creo que estamos las tres de acuerdo, porque creo que en esto sí que tenemos un reto compartido para poner la organización. Yo sí que quería poner como tres pinceladas más de lo que se me ha quedado en la intervención anterior. La primera, que yo me siento orgullosa, que el presupuesto que aprobamos para este 2020 tenía el presupuesto que más dinero para violencia machista, superaba los 6 millones, 6,2 millones de euros, lo cual es positivo y además se ha demostrado fundamental, porque los datos nos dicen que el aumento de la violencia de género en el periodo COVID ha sido altísimo y que nos hemos gastado los fondos que teníamos para todo el año en junio. Por lo tanto, habrá que duplicar el esfuerzo, porque es una realidad en la que vamos a exigir que se invierta mucho más. Y respecto a la mirada transversal, también hay una cuestión que me parece clave o que hemos podido hacer un guiño importante para cambiar las cosas, y es que en la comisión asesora que se ha hecho en el gobierno, comisión donde se va a investigar los efectos del COVID, es la primera vez que en una comisión como esta hay una mirada de género. No había pasado nunca, porque parecía algo así como que cuando sentaban investigadores o técnicos a una mesa a pensar, no se miraba el impacto de género. Pero es fundamental que las políticas de género se miren con ese impacto. Me consta que además habrá unas unidades por todo departamento que se tienen que poner ya en marcha, y es clave que el feminismo no lo lleve solo un departamento, no lo haga solo un sector, que seamos capaces de implicarlo en todas las políticas públicas que llevamos a cabo. En la calle ya está, y lo que tenemos que ser capaces es trasladar de la calle a las instituciones las demandas que hay en la calle de un feminismo más audaz. Y termino, creo que es fundamental también la organización, que nos atrevamos a ser audaces para tener debates en los que el partido todavía no se ha posicionado. Creo que es fundamental que como organización nos atrevamos a debatir sobre la prostitución, y lo hagamos abiertamente, que nos atrevamos a debatir sobre la transexualidad, el papel que juegan. Nos tenemos que atrever a tener esos debates para tener ese feminismo que será útil a diez años vista, y no solo aquel feminismo que viva de los logros conquistados, sino que tenemos que ser capaces de debatir más y hacia adelante. El modelo de cuidados que siempre lo hemos defendido y que siempre lo hemos querido poner en el centro de todas las políticas, ahora mismo ha sido evidente que se ha tambaleado porque no estaba demasiado anclado en la sociedad aragonesa y fuera de ella. Por lo tanto, ese modelo es el que tenemos que defender desde Podemos. Es un modelo que posiciona la vida en el centro, que la protege, y ahora mismo hemos visto que esa protección la han llevado a cabo las mujeres. Quienes han defendido la vida a lo largo de estos meses, a lo largo de esta pandemia, han sido las mujeres, pero las mujeres desde ámbitos precarizados. Y es que la precariedad tiene rostro de mujer, y muchas veces un rostro migrante, y un rostro que se empobrece poco a poco. Ahora mismo la crisis no la podemos volver a pagar las mismas de siempre, no la pueden volver a pagar las mismas de siempre. En 2008 tuvimos una crisis, y esa la pagaron los mismos de siempre. No puede ser que los de arriba, que las grandes fortunas, salgan beneficiadas de esta crisis. Desde nuestra candidatura, desde Primavera Morada, apostamos por un Consejo de Sabias, y diréis, ¿qué es esto del Consejo de Sabias? El Consejo de Sabias es un grupo donde, ligado a la Secretaría de Feminismos, comprenda a todas las mujeres en toda su diversidad, como decía, mujeres trans, mujeres prostitutas, mujeres diversas, mujeres migrantes, mujeres racializadas, que realmente protejan la vida, que la defiendan, y además sean expertas en esta materia. Creo que hay que contar con la gente que habla de feminismo, que estudia el feminismo, y que sigue avanzando desde esa política de cuidados, de conciliación, de respeto, de entendimiento. Y ese modelo de cuidados es el que tenemos que implicar, y ahora mismo replicar dentro de nuestra organización. A mí me gustará que cuando pueda ser coordinadora de esta organización, hablemos realmente de un feminismo que posicione esa vida en el centro y que sobre todo sea audaz. El mayor de los feminismos es un feminismo radical, que como digo, defienda de manera radical la vida, que es lo que se nos va ahora mismo. Ha agotado prácticamente su tiempo. Lorena, tienes dos minutos si quieres utilizarlos. Está genial que haya por fin un observatorio con visión de género en el Gobierno de Aragón. Pero no solamente cuestión de identidad de género, tenemos también el colectivo LGTBIQ+, que muchas veces aparece por debajo del feminismo, y aunque lo engloba, insisto, no siempre son ni las mismas herramientas, ni las mismas soluciones, porque los problemas son totalmente diferentes. Cuando hay una agresión, no te agreden por ser mujer, sino por estar con una persona de tu mismo sexo. Entonces, sí que me gustaría que lo tuvieseis en cuenta porque es importante. Y que en el Gobierno de Aragón haya una partida mucho mayor, está genial, pero aquí en Zaragoza, teniendo el ayuntamiento como lo tenemos, han ido recortando. Y hay que aunar fuerzas, como sea, para poder recuperar el lugar que nos corresponde. Pues, una pena, porque al resto ya no le queda tiempo para responder. Lorena parecía que habría un debate muy interesante. Con esta intervención terminamos el apartado dedicado a un tema tan importante, ya lo hemos visto para la organización, como es la defensa del feminismo. Hemos llegado al ecuador del debate y damos paso al bloque organizativo, en el que cada candidatura desarrollará sus propuestas en esta materia. En este apartado, de nuevo, seguimos la misma dinámica que en los tres anteriores. Ya saben, tres minutos iniciales para cada uno como máximo y dos de réplica con opción, recuerdo, de dividirlo en dos intervenciones. En este bloque, el sorteo va a dar voz en primer lugar a Itza Sokafía. Muchísimas gracias, Ana. Podemos siempre ha defendido que las decisiones importantes las tiene que tomar la gente, que no las podemos tomar o no las pueden tomar entre cuatro personas. Nosotras comprendemos desde nuestro documento organizativo que es fundamental que esas decisiones que son de gran calado para la sociedad aragonesa se tomen por tres quintos del Consejo Ciudadano Autonómico. Creemos, además, que debe ser un consejo que pueda contar con la diversidad que engrandece a esta organización. Y para ello, creemos que el Consejo Coordinador, quien, al fin y al cabo, es la ejecutiva del partido y quien toma esas decisiones casi diarias, sea diverso y sea, por lo tanto, comprensible y respetuoso con todas las decisiones y con todos los pensamientos que existen en nuestra organización. Creemos que debemos de apostar por la democracia interna, por la transparencia, por la participación. Y eso solo es posible si comprendemos y entendemos que la base fundamental de nuestra organización son los círculos. Yo pertenezco al Círculo de Sanidad desde su conformación y creo que es importante que tanto los cargos orgánicos como los cargos públicos estén ligados a los círculos, que formen parte de los mismos y que, por lo tanto, esas políticas surjan de los movimientos sociales de la sociedad aragonesa hacia los círculos y, por último lugar, a la institución. Basta ya de élites políticas que miran a sus bases como si fuera una militancia alejada. Debemos de tener en cuenta que nuestra militancia es esa base fundamental y esto solo se hace con formación, con encuentro, con debate y así lo hemos hecho en Primavera Morada. En Primavera Morada, en todo este tiempo que llevamos debatiendo, que debamos encontrándonos, que debamos analizando, hemos tenido diferentes formaciones. Una formación sobre la precariedad laboral, sobre la lucha contra ella, contando con diferentes personas del territorio aragonés. También lo hemos hablado sobre los servicios públicos, los servicios más básicos, como son la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales y eso es lo que creo y considero y tenemos en cuenta desde Primavera Morada, que debemos de impulsar la formación como base de construcción en nuestra organización. Pero eso solo se puede hacer con respeto, con mirarnos de tú a tú, con comprender que ahora mismo, digamos, de alguna manera y utilizando un término un tanto psicológico, una catarsis para nuestra organización, de necesitamos reconstruir y ahora más que nunca es ese momento de la reconstrucción. Esto solo lo vamos a poder hacer con la unidad de la izquierda, con la unidad de otras organizaciones hermanas, con Izquierda Unida, con Zaragoza en Camún, con Cambiar Huesca, con otros espacios que realmente apuestan por esas políticas transformadoras de la sociedad y ahora más que nunca ahora mismo debemos de ir unidas hacia esas hermanas, hacia esos hermanos que son de otras organizaciones y que apuestan por esta reconstrucción tanto en nuestra organización como también, como no puede ser de otra manera, en nuestra comunidad autónoma. Ahora es el turno de Ciudadina López. Gracias. Desde unidas fuertes y plurales adaptamos el documento organizativo, estructuras y organización al marco de los documentos aprobados en la tercera Asamblea Ciudadana Estatal. Debemos enraizarnos en el territorio y crecer a lo largo y ancho de todo Aragón. Hemos de reconstruir y de revitalizar los círculos donde todavía existen e impulsar la creación de nuevos círculos donde no los hay. Nuestra propuesta organizativa se construye desde la diversidad de opiniones y experiencias que pueden explicarse a través de tres ejes fundamentales. Una organización más simple y eficaz, sencilla, fácil de comprender en sus estructuras y funcionamiento, tanto para la militancia como para el resto de la ciudadanía. Definimos claramente los espacios de trabajo así como los procedimientos para integrarse en ellos, para que resulte fácil que cada quien encuentre su lugar o lugares en los que participar. Una organización más flexible y adaptada a la diversidad. Es esencial establecer marcos normativos y estructuras flexibles que se ajusten a través de la autoorganización de los propios integrantes de Podemos Aragón a las realidades diversas que se conforman a lo largo y ancho de nuestro territorio. Una organización más democrática por la mejora y reafirmación de la democracia en el interior del partido. Entendemos que la organización interna debe ser un ejemplo de la calidad democrática que pretendemos alcanzar en nuestra sociedad. Proponemos un Podemos Aragón mucho más abierto a la participación, además de las relaciones con la transparencia, una serie de obligaciones para rendición de cuentas y mecanismos sencillos para realizar las consultas. Apostamos también por un modelo de Consejo Ciudadano autonómico mucho más abierto a la ciudadanía y dentro de ella específicamente a las inscritas y los militantes. Por último, una serie de novedades en el funcionamiento de la Asamblea Ciudadana con la intención de hacerla un órgano vivo, activo y visible en el territorio, ya que junto a los círculos y grupos de trabajo sectoriales son la base del potencial transformador de Podemos. Nuestra propuesta organizativa pretende reflejar el espíritu multitudinario, diverso, plural, colectivo y democrático que posibilitó nuestro nacimiento y nuestro éxito, articulando una estructura para Podemos Aragón operativa y útil que nos permita aprovechar al máximo nuestros recursos humanos y materiales, que fomente la participación a todos los niveles, el trabajo en común, la cohesión, la cooperación y que, en definitiva, convierta nuestra organización en la herramienta adecuada posible para la mejora y el progreso de nuestra sociedad aragonesa. En Podemos la organización siempre ha estado al servicio de los objetivos políticos que se tenían para los siguientes periodos. Todavía recuerdo cuando hablábamos de esa máquina de guerra electoral, cuando se urgió el partido y necesitábamos una organización que estaba muy empeñada en ese asalto a las instituciones. ¿Cuál es el reto fundamental de este nuevo periodo? Para mí está claro y ahí la organización y la militancia va a tener un papel crucial porque el reto al que nos enfrentamos en este nuevo periodo es tener una organización lo suficientemente flexible y arraigada en el territorio como para que pueda dar respuesta a las necesidades complejas a las que nos vamos a enfrentar con una crisis que se avecina, con unas dificultades económicas que están por llegar y, sobre todo, con un cuestionamiento de los valores fundamentales democráticos. Para ello, la militancia tiene que estar en el centro del debate y tiene que ser la protagonista organizativa de este nuevo periodo. Es fundamental para ello que se estipulen como se estipulan en los documentos organizativos canales directos y espacios de mediación entre los círculos, la militancia, las estructuras más establecidas como es el Consejo Ciudadano. Para mí es clave esta red provincial de círculos porque, además, creo que permitirá, por un lado, ser altavo de los problemas provinciales, identificarlos, aunarlos, hacer estrategias colectivas, poder trasladar y hacer de contorno milical entre cada uno de los espacios. Me parece crucial que la militancia entre también en el CCA con voz, con voto y, además, votada y apoyada por los compañeros y compañeras que están en cada uno de los círculos. Necesitamos una militancia descentralizada, arraigada, capilar por todo el territorio y la lista que conformamos tiene eso, tiene esa gente que ya está en sus pueblos, que ya está en sus círculos, que se presentó, que asumen concejalías, alcaldías y que demuestran que están en el territorio. Necesitamos mucho más de eso. También es clave la formación. Decía Nelson Mandela que la herramienta más potente y más poderosa es la educación. Por eso proponemos la Escuela Morada, una escuela itinerante y permanente de formación no solo para la militancia, también para los cargos, para todas aquellas personas que estamos en Podemos Aragón porque si nos acaban teniendo miedo es por lo que sabemos, por lo que decimos y por lo que somos capaces de enfrentar y en eso la educación es fundamental. Es importantísima la educación. Una tercera pata, la mediación. En este partido no hemos sabido resolver los conflictos porque no hemos utilizado la mediación como herramienta. Creo que es clave para el futuro y para el que vamos a afrontar después que la mediación sea la herramienta fundamental para resolver los conflictos a los que nos enfrentamos y por último creo que necesitamos una organización que mire hacia afuera, que sea capaz de volver a seducir a más gente que se implique con la sociedad, con los barrios, con los movimientos sociales. Tenemos que dejar de mirarnos hacia adentro el ombligo y empezar a mirar hacia afuera porque si alguna vez tuvo sentido Podemos es en momentos como estos en los que la gente nos necesita y nos necesita fuertes, nos necesita unidas y nos necesita cohesionadas. También le sobra tiempo, ahora llega el turno de réplica, nos pide hablar en primer lugar Itzaso Cabrera. Yo creo que es fundamental que se active en esta tercera Asamblea Ciudadana, en la siguiente fase de Podemos Aragón, la Comisión de Garantías Democráticas que es el órgano que al fin y al cabo rige también esa democracia interna, esa transparencia interna y ese cumplimiento de los documentos tanto organizativo como político ético en nuestro caso y también feminista. Es fundamental que se active porque en ocasiones pasadas no ha ocurrido así y por lo tanto creo que es oportuno que ahora mismo forme parte también de la gran organización que somos Podemos Aragón. Creo que las políticas transformadoras ahora son más necesarias que nunca y a nivel organizativo debemos de pensar que esa pérdida de nueve diputados de las Cortes de Aragón esa pérdida del Ayuntamiento del Cambio fue por una mala decisión que se tomó entre personas que no siguieron el mandato de la Asamblea Ciudadana. La Asamblea Ciudadana es quien rige las normas de este partido es quien rige la dirección de este partido y debe ser por lo tanto quien salga elegido en el Consejo Ciudadano Autonómico quien escuche a la militancia quien escuche a la Asamblea Ciudadana y por lo tanto no pase por alto esas decisiones. La izquierda cuando está unida logra conseguir los objetivos de manera mucho más fuerte de manera mucho más cohesionada y por lo tanto ahora mismo cuando hay que poner en valor esos servicios públicos cuando hay que poner en valor la sanidad la educación los servicios sociales ahora más que nunca cobra sentido que la Asamblea Ciudadana sea quien dicte esas políticas pero también que seamos capaces de reconstruir tanto a la interna esas relaciones internas con nuestros círculos con nuestra militancia pero también a la externa la externa con otras organizaciones y la izquierda cuando está unida vuelva a repetir es cuando es capaz de transformar la vida y transformar es la voluntad que debería tener Podemos-Aragón ahora más que nunca. Le han sobrado 15 segundos por si luego quiere volver a hacer uso de ellos. Lorena. Bueno sabéis que nosotras estamos totalmente de acuerdo en el tema de la mediación desde luego desde luego también estamos de acuerdo en que es necesaria una red de cooperación de círculos y para poder tener mayor representación en el territorio es imprescindible hacer caso y poner en práctica los documentos de iglesias en este sentido reforzar los círculos y reactivar la militancia y esa ilusión que muchas veces pues se ha podido llegar a perder. Ha hecho uso de 25 segundos así que si quisieras podrías un minuto y medio Maru Sí varias cosas que se han dicho que se han dicho la primera de ellas las decisiones en el periodo anterior respecto a con quién se confluía o no y en qué términos se confluía las tomó el Consejo Ciudadano Autonómico otra cosa es que la decisión no guste o que a veces no se gana siempre en las votaciones pero fue así y se votó en el Consejo Ciudadano Autonómico y yo también abro otro debate y creo que es importante y es en qué términos o en qué consiste confluir porque yo entiendo una confluencia como la que tienen nuestros compañeros de Unidas Podemos en Madrid en la que hay un respeto por la identidad de dos formaciones en la que hay se da cabida a la pluralidad del pensamiento de cada una de las dos formaciones y se respeta creo que confluir es un ejercicio de voluntad entre ambas dos partes las dos partes tienen que querer y hablo a futuro y creo que es importante que seamos capaces de volver a querer pero creo que hay que querer por las dos partes tiene que ser un ejercicio de respeto a la identidad creo que nuestra formación no se tiene que diluir en los espacios sino que tiene que participar dejando su impronta creo que y además también creo que este era el punto de la organización de nuestra formación política y aquí sí que me gustaría poder debatir más respecto a la organización interna de nuestro partido hablar de qué pasa con la relación que vamos a tener entre los círculos y el Consejo Ciudadano entre el Consejo Ciudadano y la red provincial creo que esos debates también se podrían afrontar en este punto ha hecho uso de 1.25 así que le quedarían 35 segundos y Chaso te quedan 15 segundos Lorena 1.35 Maru 35 con tan poquito tiempo como me queda simplemente volver a matizar esa importancia de la Comisión de Garantías Democráticas volver a matizar la importancia de que las decisiones no la tomen solo y únicamente unos pocos y esto me refiero por ejemplo a la confluencia con EQUO a mí no la cuestiono pero realmente esa decisión no la tomaron los inscritos la tomó la ejecutiva anterior y yo creo que ahora más que nunca debemos de pensar y de reconstruir para que la unidad de la izquierda sea real Muy bien agotado el tiempo Lorena ¿qué es? pues pasarle el micro a Maru por favor y Chaso te quedan 35 segundos y no contadelo Simplemente para terminar en una idea que creo que es importante también poner sobre la mesa cuando formas parte de la dirección de un partido y las decisiones las toma la asamblea como la toma nuestra formación los líderes o la gente que formamos parte de esa dirección tenemos que estar dispuestos a acatar las decisiones que tome la asamblea cuando nos gustan y cuando no nos gustan y cuando una asamblea vota entrar en los gobiernos cuando una asamblea vota ir en confluencias pero con condiciones creo que es importante que los responsables estemos a la altura de lo votado en las asambleas y estemos en la organización en las duras y en las maduras no solamente cuando es sencillo llevar adelante la organización Muy bien pues así hemos terminado con el tiempo del bloque organizativo es momento de dar paso a las preguntas que hemos recibido para dar espacio lo más igualitario posible a las tres candidatas habíamos pedido preguntas que vayan dirigidas a las tres candidaturas y tras analizar los correos recibidos hemos seleccionado los tres temas por los que más interés han mostrado las personas que nos han enviado sus preguntas les recuerdo que en este bloque tienen tres minutos en total por candidata así que como hemos seleccionado tres preguntas se pueden tomar un minuto por cada una si toman un poco más para una pues se les restará de el siguiente el tema que más preguntas ha recibido precisamente es en relación a lo que estamos hablando los círculos cinco personas han interesado y preguntan cuestiones que hemos organizado hemos tenido que hacer un compendio como veis la situación de los círculos en cual de ellos habéis participado y si vais a trabajar para fomentar su participación en este sorteo Lorena era la primera candidata a hablar así que comienza gracias bueno nosotras desde unidades fuertes y plurales tenemos que decir que todas las personas que conforman la lista pertenecen a un círculo activo es que salimos somos gente de base personalmente yo estoy en la de barrios del sur y nuestra propuesta principalmente es esa reactivación de círculos y esa ansia por devolverle a la gente la ilusión y que participen eso que puedo deciros vale ha hecho uso de 30 segundos ahora es el turno de Maru Díaz vale yo lo primero decir que no me gusta mucho el término de base porque presupone como que hay gente por encima de la base a mi me gusta más el término de militante porque creo que en Podemos por nuestros propios documentos éticos vamos a rotar y vamos a estar unas veces en un sitio y obligatoriamente otras en otro y son todos igual de importantes respecto a la situación de los círculos hay mucho por mejorar y además creo que es lo que hay que hacer y que tenemos que seguir mejorándolo pero también tengo que decir que los círculos están mucho mejor de como estaban hace tres años de como estaban en el 2017 que se ha mejorado muchísimo y no hay más que coger el coche y recorrer el territorio para ver que hay sitios ejemplares donde los círculos funcionan y donde se están haciendo cosas muy importantes y de los que han salido muchas candidaturas que se han atrevido a dar un paso adelante en sus municipios que tienen mucho valor y que tenemos que saber reconocer Maru Díaz ha hecho uso de 40 segundos Itzeso Cabrera yo no suelo sacar pecho muchas veces de muchas cosas pero una de las cosas que me hace sentirme orgullosa de formar parte de esta organización es formar parte del círculo de sanidad que tiene el prestigioso título de quizás tener más asambleas a sus espaldas que ningún otro círculo y este título me parece que es positivo tanto en cuanto eso es la fomentación del debate necesario y el comprender que las políticas sanitarias de este partido las ha marcado el círculo de sanidad un círculo que se reúne cada 15 días en el cual he formado parte y decide y debate sobre la actualidad sanitaria un círculo abierto donde como digo el debate el encuentro y esa manera de hacer política de forma transparente se ha llevado a cabo desde hace quiero recordar más de 6 años y eso creo que es clave la formación nosotros solemos empezar los círculos con un monográfico sobre cuestiones que son fundamentales en ese momento hemos hablado también de esta pandemia hemos hablado de las listas de espera hemos hablado de las infraestructuras sanitarias hemos hablado de la salud mental cuestiones que son fundamentales en sanidad y en ese debate lo que se ha hecho ha sido tomar decisiones por parte de la militancia por parte de los círculos desde Primavera Morada vemos que hay que mirar de cara a cara los círculos hay que comprender que son la base fundamental y a mí el término base me encanta porque realmente son quienes sostienen una gran casa de la que todas y todos debemos formar parte en Podemos Aragón ha hecho uso de un minuto 15 así que tendrá un pelín de menos tiempo para responder a las otras dos preguntas que quedan en esta ocasión ¿Puedo hacer un apunte sobre el tema de los círculos? Sí, porque has utilizado bueno, porque tienes tres minutos para repartirlos como tú quieras por supuesto Gracias Que en el tema de la actualidad sobre los círculos discrepamos porque si había antes unos 30 ahora como mucho habrá unos 15 y activos o que se puedan reunir yo con el mío hace bastante que no me reúno entonces hace falta darle un brío ahí al tema de los círculos Muy bien Yo aquí un apunte también a Lorena ya que me la ha puesto El brío yo le llamo formación y le llamo encuentro y le llamo debate ahí es donde está el brío de los círculos el girar lo que a mí me hizo venir a Podemos hace seis años era que aprendía y que además conocía gente y que ahora mismo esa ilusión la hemos perdido entonces yo creo que el brío que tú hablas le podemos llamar el movimiento de los círculos que ahora mismo es necesario desde el debate desde el encuentro y desde la formación Y Chazo te recuerdo que ya te habías pasado así que ahora te has pasado un poquito más solo por si no te habías dado cuenta que te resta tiempo para las próximas preguntas ¿Puedo utilizar? Sí, solo has utilizado 40 puedes utilizar los que quieras has utilizado 40 Simplemente que solo en la provincia de Huesca ya hay más de 15 círculos es que cuando pensamos en la organización hay que pensar en todo el territorio y solo en la provincia de Huesca ya hay más de 15 círculos que se reúnen de manera activa lo cual no quita porque queda mucho por hacer sí tenemos que hacer muchísimo más yo estoy totalmente de acuerdo pero hay más de 15 círculos activos en Aragón por suerte y eso es una de las fortalezas de nuestra organización aunque tenemos mucho más por hacer ha utilizado 25 segundos así que ha utilizado un minuto 5 pasamos a la siguiente pregunta que en esta ocasión es Maru la primera en responder es en relación al gobierno de Aragón cuatro personas han preguntado por la relación de Podemos con el gobierno de Aragón quieren saber si estáis de acuerdo en los términos en los que se forma parte del gobierno de Aragón si seguís defendiendo ahora lo que votasteis en su día cuando se preguntó a las bases y cómo enfocaríais la relación actual con el PSOE Yo defendí que teníamos que entrar en el gobierno de Aragón porque uno no elige entre las mejores circunstancias elige entre lo que la realidad le pone sobre la mesa y la alternativa era un gobierno apoyado por Vox o pasar a la irrelevancia por los votos que pudiera hacer un gobierno que unas veces votara con nosotros y otro pues con los que les interesara desde fuera creo que fue una buena idea creo además que el trabajo que se está haciendo se está haciendo bien todos mejorables si no, no estaríamos en un partido como este pero se están haciendo cosas bien yo voy a poner algunos ejemplos el debate de la custodia compartida se ganó por los pelos en la legislatura pasada ahora estamos gobernando con un partido que defendió lo contrario y que tuvo que recular en las cortes asumiendo las propuestas que defendíamos desde la izquierda lo mismo ha pasado con el embalse de Vizcarro lo mismo ha pasado con la memoria histórica lo mismo ha pasado con Cataluña del 155 que han tenido que ir reculando y han reculado directamente en sede parlamentaria lo mismo que planteado con la ley de cambio climático y creo además que hay otro bloque después hablando por el COVID porque hay algunas de las cuestiones que se han hecho que estoy segura de que sin Podemos no se hubieran hecho así ha utilizado un minuto exacto es el turno de hecha su carrera ahora la pregunta ya no es si queremos o no estar en el gobierno ahora la pregunta es cómo queremos estar y Podemos Aragón debe de estar en el gobierno de una manera que marque agenda debe de estar por algo y eso significa que no debe de dejarse llevar por las políticas de los otros socios somos la segunda fuerza más potente dentro del de los cuatro grupos del gobierno y por lo tanto debemos de defender que ese Podemos esté marcando la agenda debemos estar por algo y que la crisis no sea el beneficio de unos pocos el cuatripartito que forma el gobierno de Aragón está conformado por cuatro fuerzas y no podemos que el partido socialista no podemos dejar que el partido socialista el partido aragonés arrastre a las políticas de gobierno como he dicho vuelvo a reclamar Unidas Podemos a nivel estatal está marcando la agenda está diciendo que esta crisis se para desde el legislativo también desde del ejecutivo y eso es lo que también quiero para Aragón eso también lo que quiero para mi organización Un minuto vamos con Gracias a ver sobre la postura en el gobierno de Aragón entendemos que el esfuerzo que tenéis que estar haciendo tiene que ser titánico entendemos y desde luego lo apoyamos era eso o tener a las derechas gobernando lo que decías de la memoria histórica te puedo pasar datos y ahí no se está haciendo nada y no se está facilitando absolutamente nada sí que hay que seguir trabajando en el gobierno y hay que seguir luchando pero tenemos que ser críticas también no podemos dejar que nos vayan marcando ellos el paso muy bien ha hecho turno de 30 segundos no sé si alguna queréis vosotros la verdad que ya lleváis más de dos minutos en esta pregunta así que igual querréis guardaros un poco para la última pregunta sobre el COVID pues a Itzasu le quedan 25 segundos a Maru Díaz le quedan 55 pues si que quiero hacer eso ¿puedo hacer la presión a Martín y a Martín y a Martín? no porque habría que ver a quien se debe dar pues Maru tienes que en memoria histórica me refería a que se propuso derogar la ley y conseguimos pararlo creo que hay muchísimo más por hacer estoy totalmente contigo y lo segundo que ya me alegra que por fin un año después el debate no sea estar o no estar en el gobierno pero que algunas compañeras defendieron que no estuviéramos a mí me alegra que un año después por fin el debate no sea estar o no estar es un avance pues 20 segundos más y pasamos a la tercera pregunta que la tercera cuestión en varias temáticas se han hecho varias preguntas y debido a su interés actual por la sociedad hemos decidido trasladarlas relacionadas con el COVID estas personas han preguntado que medidas deben ser claves para salir de ella si creéis que Podemos al estar en la DGA ha podido influir en las medidas tomadas en Aragón y si creéis que ha sido un error seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y habría que luchar para intentar que esto no sea así en esta ocasión y Chaso le recuerdo le quedan 25 segundos para hacer uso de su tiempo y Chaso muy brevemente 25 segundos más o menos muy claro defensa de los servicios básicos defensa de la sanidad pública de la educación pública de los servicios sociales podemos crear una red de residencias pública que realmente proteja aquellas personas que ahora en esta crisis no deben de quedar atrás y Podemos tiene que tener la capacidad como organización de defender la vida y ponerla en el centro muy bien siguiente turno de Lorena López tienes pues más de dos minutos me sumo a la propuesta de de Chaso debemos seguir defendiendo los servicios públicos la mejora de la sanidad priorizar la cultura de los cuidados y tal y como se está haciendo desde estatal poner a las personas más en el centro que eso es lo que estamos haciendo y se está haciendo muy bien muy bien pues Maru Díaz le quedan unos 30 segundos vale dos retos por un lado no dejar a nadie atrás como se está haciendo tanto en el gobierno en el gobierno en Madrid como se está haciendo también en Aragón no estamos dejando a nadie atrás pero también tenemos que sembrar aquello que se va a ser a futuro y para eso hay cuatro claves fundamentales en las que tendremos que estar fuertes la primera la defensa de los servicios públicos radicalizándolos llevándolos más adelante la segunda una apuesta por la digitalización Aragón tiene un problema y si el futuro va a ser digital necesitamos un Aragón digitalizado la tercera los cuidados fundamental poner los cuidados en el centro y la cuarta y sobre la bocina la ciencia hemos descubierto que si alguien nos puede salvar de esto es la investigación pues así llegamos al final del debate con el minuto de oro de cada candidata en esta ocasión va a iniciar la intervención de su minuto de oro final Lorena López Lorena López y lo primero que quiero agradecer es a la comisión técnica por brindarnos esta oportunidad para llegar a todas y que así nos conozcáis siempre es bueno que haya debate y más entre compañeras que tenemos un fin común desde Unidas Fuertes y Plurales queremos utilizar todo lo bueno que tenía Podemos y se ha olvidado en un cajón volver a ponerlo encima de la mesa y escuchar a la gente volver a las plazas y atender al mundo rural creemos con firmeza que la presencia en el gobierno tanto a nivel estatal como autonómico es fundamental para desarrollar las propuestas del cambio por eso es imprescindible tener una organización fuerte cohesionada y plural recuperar esa emoción que nos levantó del sofá y despertó la inquietud de hacer política a personas como todas nosotras gente de la calle y con ganas de cambiar el mundo si confiáis en nosotras desde el minuto uno ese será nuestro objetivo acercarnos a todas revivir los círculos trasladar las propuestas de tal manera que puedan tirar hacia arriba ya que para eso estamos en el gobierno por todo eso y porque creemos firmemente el sí se puede unidas fuertes y plurales muy bien un minuto exacto ahora es el turno de Maru Díaz para defender a los de abajo Gramsci siempre decía organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza formaos porque necesitamos toda vuestra inteligencia y animaos porque necesitamos todo vuestro entusiasmo esas son las tres claves de un Podemos Contigo una organización fuerte organizada cohesionada y abierta una organización formada y de ahí la escuela morada esa importancia de tenernos con sabiduría con conocimiento a la militancia a los cargos y una organización animada porque tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo conseguido hasta aquí porque han sido seis años muy duros pero estamos cambiando las cosas estamos haciendo lo mejor y es importante sentirse orgulloso de todo lo que se está consiguiendo nacimos en definitiva para cambiar la vida de la gente y si en algún momento tuvo sentido esta herramienta es en momentos como estos en los que estamos demostrando que se puede necesitamos demostrarlo en las calles y en las instituciones estamos demostrando que las cosas se pueden hacer distinto gracias a gente como vosotros lo estamos demostrando contigo le han sobrado tres segundos Eichaso Cabrera finaliza este debate hace más de un año plantamos una semilla y ahora esa semilla está floreciendo somos la candidatura primavera morada y lo hacemos para defender los servicios más básicos lo hacemos por aquella gente que tuvimos que despedir que no hemos podido abrazar en esta pandemia y que se han ido pero que nos enseñaron que hay que hacerlo desde las calles desde las plazas y aunar la fuerza de todos y de todas y hay que hacerlo con respeto con altura de miras mirando de tú a tú hay que aprender hay que reaprender hay que reconstruir hay que saber que ahora mismo se puede volver al si se puede se puede volver a saber de donde venimos primavera morada nace con la ilusión de que ahora más que nunca no quede nadie atrás pero sabe que tenemos un reto fundamental importante y es proteger la vida votad por primavera morada entra en participa punto podemos punto info y lo podéis hacer por mí como coordenadora por toda la lista de primavera morada y para la comisión de garantías que es fundamental muchísimas gracias pues con esta intervención terminamos el debate de la tercera asamblea de Podemos Aragón muchas gracias a las tres candidatas por haber venido a participar y a todos los que la seguís esperamos os haya permitido tener claro vuestro voto recordad que hasta el 17 de junio aún tenéis de tiempo para seguir construyendo Podemos Aragón aplausos gracias por haber venido a la segunda asamblea Gracias por ver el video.